¿En qué están Jantiquito? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Hablaremos del futuro gerente deportivo de Universitario de Deportes en el canal. No sé si más tarde o mañana, pero por ahora vamos con esta información. Hace unos meses ya les había comentado esta noticia y bueno, ya la U lo ha hecho oficial porque la U construirá uno de los mejores centros de alto rendimiento de la región para sus divisiones inferiores. Y con divisiones inferiores, por lo que he estado leyendo, tiene que ver el fútbol formativo masculino y femenino, así como todas las categorías en general. Y a ver, a ver, a ver, esto es determinante, es una muy buena noticia. Finalmente, la fecha donde se iniciaría la construcción de este proyecto y creo yo uno de los mejores proyectos de los últimos años para Universitario se dará acá nomás, el 16 de mayo. En ese momento se iniciaría la construcción del centro de alto rendimiento en Bidú. Seguramente ya algunos sabrán, habrán visto las fotos, ya les había estado comentando cómo se iba a dar esto, cómo se iba a financiar. Hay muchos envidiosos que he estado leyendo ahí en los comentarios que no tienen nada que ver con el club, pero cuestionando cómo se va a financiar esto. Y ya con eso vemos que no siguen el canal, no están suscritos, porque obviamente esto ya lo habíamos comentado hace unos meses. Y se cuestionan cómo se va a financiar esto, cómo es posible. Bueno, ya la gente de acá sabe que las marcas como Marathon principalmente, que creo yo fue el artífice principal, está financiando esta construcción y se le sumó la gente de marcadores 247. Bueno, hasta lo último que sé es así, que es una marca más grande, pero es la que tenemos en el pecho. La realidad es que las marcas son las que apostaron por la construcción de este centro de alto rendimiento para nuestro futuro. Recordemos que Marathon hace poco sacó una camiseta que causó bastante polémica y polémica entre comillas, ¿no? Y que provocó, creo, que incluso que un club se desligue de ellos. Bueno, menos mal, así Marathon se enfoca más en nosotros. Nosotros somos su bandera, se la jugó por nosotros, así que creo que es una buena noticia. Y lo que me pone contento es que, miren, tener el centro de alto rendimiento mejor del Perú, a ver, no es tan difícil para el universitario de deportes, porque para otro club que no tiene dónde entrenar, sí será una utopía, porque tendrá que estar buscando como loco dónde entrenar, en qué colegio o en qué lugar. Pero nosotros no, pues, somos la U y como la U teníamos dónde, pero no está siendo aprovechado de la mejor manera. Porque si nosotros tenemos cómo, o mejor dicho, dónde y con qué, solo nos faltarían los especialistas, o sea, el cómo. También lo hemos traído, que es el caso de Manuel Barreto, hemos visto a Piero Alba, bueno, incluso Coco Araujo, que luego vamos a hablar de él en la próxima noticia. Pero había gente que ya estaba involucrado y quería tener el proyecto ya en la cabeza de esto, obviamente, es Jean Ferrari, pero puntualmente en el fútbol formativo se lo atribuimos a Manuel Barreto, que, como saben, estuvo estudiando en Europa y se pasó acá a Universitario de Deportes para dar su granito de arena en esto del fútbol formativo. Y a mí me pone muy feliz y tengo mucha esperanza, y por eso yo sigo pensando que esta administración, pase lo que pase, tendría que mantenerse por todas estas cosas, porque yo de verdad veo un trabajo futuro y a veces el resultado no se da, quieran o no, no se da, y el fútbol es bastante difícil, además, no es solamente una cuestión de años. Los resultados para la 1 se han estado dando constantemente y cada vez es más difícil porque tenemos enfrente equipos que tienen un presupuesto al cual nosotros no podemos llegar con los quienes no podemos competir. Y sí, ha habido cosas malas que hemos estado recalcando en esta temporada en lo deportivo, no hemos podido estar a la altura hasta el momento, pero una cosa no quita a la otra. Cuando se termine de concretar esto, la U va a tener un antes y un después para mí en su historia, porque no solamente sería el mejor centro de alto rendimiento del Perú, sin ninguna duda, sino que sería uno de los mejores de Sudamérica o eso es a lo que se apunta. Y si tú te pones a ver en los clubes en todo Sudamérica y tú dices, a ver, ¿qué club tiene la infraestructura, al margen de que no esté pulida, pero, mejor dicho, el área que tiene Universitario de Deportes, y vas a encontrar muy pocos, o sea, muy pocos que cuentan con lo que nosotros tenemos. A esto, vamos a hacer una pausa acá, tendríamos que agradecer principalmente a Miguel Pellini, que fue el presidente, exjugador también, que inició la construcción en su tiempo. O sea, imagínense, pues, gente, los 70, un adelantado a su época, porque a día de hoy se empieza a hablar de esto, de los centros de alto rendimiento, los clubes buscan, algunos, bueno, buscan como locos, y nosotros tenemos desde los 70, o sea, un adelantado de todas maneras, un visionario. Y también mencionar al Rafael Quirós, que, bueno, también fue importante, todos exfutbolistas, pero Miguel Pellini fue un adelantado, incluso trajo a Chale, y con su venta, por lo que yo estuve viendo, se terminó de concretar el pago de Capomar, porque la U, obviamente, no lo pagó todo de porrazo, sino que lo terminó de pagar después, con la venta de Chale. Entonces, de todas maneras, creo yo que Miguel Pellini debe de ser el mejor presidente de nuestra historia. Yo creo que, sin ninguna duda, Rafael Quirós también se le puede acercar. Por ahí dicen Nicolini, por la época de los 90. Para mí es Miguel Pellini, porque la persona que cambió la historia universitaria de Portes, realmente, fue la persona que trajo Capomar, porque si no tuviéramos Capomar, nosotros no existiríamos. Ya no estaríamos acá, ya hubiéramos sido liquidados, esa es la realidad. Pero esta joya que tanto interés causa en algunos y envidia en otros, porque es así, hay envidia, tú puedes leer en esta información que la U va a tener uno de los mejores centros de alto rendimiento de Sudamérica, o al menos el mejor del Perú, claramente. En esa información salpica la envidia, claramente. Está ahí, constantemente. Pero bueno, es entendible. Nadie tiene lo que la U tiene. La página de la U nos dice que la construcción contará con dos etapas. La primera etapa estará valorizada en 350 mil dólares. Es decir, esto va a demorar, yo creo, ¿no? Pero 350 mil dólares, de todas maneras, muchas gracias a las marcas. O sea, Marathon, por más que lo hemos estado regañando y que yo mismo lo he criticado bastante, apuesta por el club. Y con eso a mí me basta. O sea, alguno dirá, no, pero me gustaría, yo sé, pero si le das plata al club, si apuestas de esta manera, esto puede hacer resurgir en nuestra historia definitivamente. Y bueno, la primera etapa se tiene planeado la construcción del gimnasio, camerinos, salas de videoanálisis, tópico, salas de rehabilitación, oficinas deportivas, plazuela interna, baño para el público. Mientras la segunda etapa consta de habitaciones, imagino yo, para hacer el tema de la concentración, comedor, cocina industrial y el tema de los baños completarlos, ¿no? Para el tema de estas habitaciones, imagino yo. Con la finalización de esta gran infraestructura, la vía deportiva de la U será uno de los mejores centros de alto rendimiento de Sudamérica. Además, contribuirá fundamentalmente en el fútbol de formación y promoción de nuevos talentos del equipo profesional. Y deja un mensaje importante para todas esas marcas y dice, las empresas que quieran sumarse a este proyecto y quedar en historia, obviamente, de nuestro club y parte de nuestro corazón del hincha crema, está aún a tiempo de hacerlo. Es decir, el club sigue invitando a todas esas marcas que, bueno, quieran ayudar a los chicos y a la U para un trabajo social, ¿no? Porque esto es un trabajo social. El fútbol ayuda en este aspecto, ayuda a que los chicos se vayan por el camino del deporte y no por otros. Es tanto así que, miren, Jan Ferrari en RPP ha dicho que universitario está pensando hacer un universitario school, o sea, una escuela para los chicos. Es un proyecto grande, o sea, está pensando en grande. Al menos se va a intentar. Incluso, ¿por qué no pensar en un convenio con las Amarcos a futuro o cosas por el estilo? Ya saben que nuestra historia está por ahí. Entonces, es ideal porque encima es universitario de deportes que esto va a tener repercusión de todas maneras. Y nosotros, como hinchas, nos vamos a encargar de siempre recordar estas marcas que apostaron por el club y que nos están dando esta oportunidad. porque además, como dije, y también es algo que me contenta, esto no solamente se va a basar en el fútbol de divisiones menores, que es crucial en cualquier club, es importante, quizás lo más importante, sino también va a estar obviamente en el primer equipo y en el fútbol femenino y el fútbol femenino formativo por lo que estuve leyendo. Es decir, muchos decían no podemos competir porque hay equipos que más invierten, que tienen dinero, que ya están. Bueno, nosotros tenemos otra forma de competir. Si tú tienes dinero pero no tienes dónde, bueno, tendrás que ir a ver dónde y tendrás que gastar. Está bien, es una alternativa, pero nosotros tenemos dónde y vamos a tener un lugar que esté enfocado puramente en el fútbol con canchas enormes. Mejor lugar para entrenar que este no va a haber. Es decir, quizás alguien se atreva a tener algo similar, pero mejor que esto no va a haber. La U, si concreta esto, va a tener un golazo y nuestro principal caballito de batalla va a ser ¿Quieres formarte de buena manera? No pienses ahora en el tema económico si no piensa en el futuro y la U te puede dar futuro. Una bandera que deberíamos tener porque la U debería convertirse ya que no somos los más poderosos económicamente en los abanderados del fútbol formativo como lo es independiente del Valle en Ecuador y con eso combatir, salir a pelear teniendo una buena base. Obviamente estos resultados no se van a ver rápido pero es importante por eso que al margen de quién está el mando siempre sea en beneficio de la U y no sea en beneficio de algunos, porque ya sabemos que algunos querían matar al club y con esto nos damos cuenta que el camino no era el correcto y por acá es gente por acá es. Ahora vamos a cambiar de tema gente porque como muchos sabrán la U está en búsqueda del técnico por ahora es Jorge Araujo e incluso lo he escuchado declarar lo veo con bastante entusiasmo inclusive a mí me huele que no le caería mal intentar él ser el técnico de universitario de deportes si los resultados lo acompañan obviamente no sé yo yo la verdad es que siempre he pensado que las personas que están en las divisiones menores deberían de quedarse ahí ahora si tienes otra expectativa bueno está bien y de todas maneras quieran o no esto es de resultados si los resultados le van bien al coco Araujo seguramente todos nos montemos a la araujoneta imagino yo la U está en búsqueda de técnicos y están llegando carpetas al margen de lo que diga el coco Araujo la U ya está barajando opciones acá les traigo algunas opciones como información del diario libero que nos ha traído algunos nombres bastante interesantes diría yo y que yo no me esperaba todavía no hay una decisión y todavía no creo que se tome la decisión pero miren los nombres que trae el diario libero como información que han sido llevados a tienda crema ¿qué nombres ofrecieron? nos dicen por ejemplo César Farías el venezolano obviamente nombre importante un campeón en Bolivia trabajó impresionante en The Strangers un equipo grande y también en la selección boliviana estuvo inclusive me animaría a decir que esta vez Bolivia tuvo al menos un porcentaje más grande de chances que años pasados Sebastián Abreu que bueno no tengo mucho conocimiento de su etapa como técnico pero creo que Farías es una mejor opción vamos a pasar rápido el negro Gamboa Carlos Iscian Jorge Burruchaga Leo Ramos Roberto Sensini Gustavo Matosas Jorge Pautazo Alfredo Arias y varios más inclusive nombran lo de Grioni que parece que no tiene fuerza que muchos han estado comentando y lo de Pedro Troglio que tampoco parece que le interesa mucho a esta administración siempre se ha estado hablando de Jorge Fosati pero parece que no hay nada y lo de Peirano que está en el Cusco Fútbol Club y lo de Alejandro Paut de Ayacucho también está difícil a ver a ver a ver César Farías me parece un nombre bastante interesante ¿no? luego también Gustavo Matosas que en México yo recuerdo haber visto muchos comentarios de periodistas mexicanos hablando bien de Gustavo Matosas la verdad es que también es un nombre que me llama bastante la atención y que yo diría de bastante vuelo los dos Alfredo Arias o sea hay nombres bastante interesantes pero siguiendo la línea que yo he estado diciendo que tenga un conocimiento ya del fútbol peruano al menos en algún aspecto es Jorge Pautazo Jorge Pautazo pasó por Melgar y ha tenido el único equipo peruano que logró pasar a fase de grupos desde las fases preliminares es el único o sea Melgar esa vez eliminó la U de Chile eliminó a Caracas que yo recuerdo y llegó a la fase de grupos de ahí no ha habido ningún equipo peruano que logre esta hazaña luego le fue como le fue pero una cosa no quita la otra este equipo de Melgar jugaba bien además sí es cierto no terminó el año él decidió irse luego de una goleada demostrando que tiene principios aunque a mí me pareció una exageración pero de todas maneras es perdí me voy así fue Jorge Pautazo no es como otros técnicos que dicen no me quedo hasta el final páganme todo no él se fue la verdad es que sí me llama la atención el nombre de Jorge Pautazo y creo que sería una idea interesante porque además lo considero por lo que vi un técnico con bastante carácter de una persona que no le gustaba mucho la prensa a pesar que sí hablaba con la prensa de todas maneras creo que no está muy ligado al fútbol peruano o sea tiene un conocimiento por su paso a Melgar sí pero no tiene tanto conocimiento ya lo sabemos que la mayoría de técnicos campeones del fútbol peruano han tenido un conocimiento previo del fútbol peruano ya sean extranjeros que han tenido experiencias para dirigir luego o peruanos obviamente que tienen conocimiento de nuestra realidad y teniendo esto en cuenta yo la verdad los tres nombres que mencioné tanto César Farías tanto Gustavo Matosas como Pautazo son los que más me llaman la atención Alfredo Arias Roberto Zenzini Burru Chaga también son nombres importantes pero a mí en lo particular lo de Jorge Pautazo creo que es bastante interesante pero yo me mantengo con mi idea de que sea un técnico que conozca el fútbol local nuestra realidad y con eso ir al frente para ya no perder mucho tiempo pero bueno yo les invito a dejar su opinión quien de los nombres mencionados es el que más le llama la atención y creen que sea el ideal para el club todavía no está nada decidido y va a demorar esto así que en fin gente hasta acá lo dejo esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad unidad que me escuchen Y ya está.